Soy José Mauri y voy a decir mi onza ideal. Elijo como arquero a Buffon porque me parece que es una mezcla del pasado, arquero bajo los tres palos que era difícil hacer un gol y creo que en su últimos diez años de carrera mejoró muchísimo con los pies así que tiene todo. Elijo como lateral derecho a Cafú, creo que es el lateral con más pasada que vi y tener un lateral que prácticamente un delantero me gusta mucho más. Elijo como centrales a Nesta, Alessandro Nesta un central muy elegante, me gusta mucho y el otro central a Walter Samuel, creo que esa dupla sería impasable. Lateral izquierdo elijo a Pablo Maldini, creo que él daría equilibrio por el lado izquierdo y dejaría que se suelte Cafú. En la mitad de la cancha elijo por derecha, a ver, por derecha voy a elegir a Riquelme, voy a elegir un 4-3-3, voy a usar, voy a elegir a Riquelme por derecha, voy a tirar un poquito más atrás como para darle lugar pero lo pondría de engancho, no tendría otra opción pero lo pongo a Román para los 11 que toque un poquitito. Volante central elijo a Pirlo, creo que es lejos el mejor mediocampista central de la historia. Y volante por izquierda lo pongo a Iniesta, mediocampo de poca marca pero es imposible sacarle la pelota a esos tres así que dejaría a Iniesta por izquierda. Delantero por derecha lo elijo a Messi, sin duda el más grande de la historia, así que no hay muchas más que agregar. Delantero por izquierda lo pongo a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo creo que es evidente su carrera y bueno, también poco para agregar, el tercero mejor de la historia. Y de delantero lo pongo de 9, lo pongo a Ronaldo el fenómeno, que creo que ese nos demostró el 50% de su carrera y de su potencial solamente en un par de años, creo que si se hubiera puesto un poquito las pilas, hubiera sido algo impresionante. Y bueno, como técnico lo pondría Pep Guardiola, que deje jugar al equipo y listo, que deje su marca con el juego así que lo dejo a Pep que me dirija al equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!